Ando Falcón Madrina, dame la bendición Andar iré con lo que se avecina Tengo salud, prosperidad, gracias a Dios Porque de arriba siempre me cuida En la Florida hago lo que me dé la gana Ando es prendado con una buena cubana La botella no falta el fin de semana Tengo mi H, tengo manana En Orlando o en Ayala Noventa mía, noventa mía La Guayabita en el sur de la Florida Noventa mía, noventa mía Abre la botella, dame la bebida Noventa mía, noventa mía Me la debo en tapa con la familia Noventa mía, noventa mía Me vivo la vida en Miami como una leyenda La gente me quiere por eso, me recomienda Aparento lo que yo tengo, no lo que aparentas Yo soy real, no soy de renta Ae, que cosa ee Tengo la azuquita que le gusta a usted Ae, que cosa ee Soy lo más buscado en la internet Hoy en Orlando o en Ayala Noventa mía, noventa mía La Guayabita en el sur de la Florida Noventa mía, noventa mía Abre la botella, dame la bebida Noventa mía, noventa mía Me la debo en tapa con la familia Noventa mía, noventa mía Ae, 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 que cosa ee Noventa mía, noventa mía Ae, que cosa ee Noventa mía, noventa mía Noventa mía, noventa mía Noventa mía, noventa mía Noventa mía, noventa mía ¡SAU!